Hola amigos, bienvenidos sean a esta nueva aventura y hoy nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Cancún, que es el segundo aeropuerto más importante de México. Recibe el mayor número de pasajeros internacionales con vuelos hacia diferentes destinos de Estados Unidos, Canadá, Europa y algunos países de Latinoamérica, además de cubrir las rutas nacionales dentro de la República Mexicana. Y hoy estamos a punto de abordar el vuelo hacia la bonita República de Colombia. Vamos amigos, bienvenidos sean. Amigos, hace unos momentos llegamos al famoso Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, Colombia. Mucho gusto, mi nombre es Nelson Zamora, mi número es más 57 312 446 0749 Bogotá, a prestarles un buen servicio de turismo. Amigos, la Catedral de la Sal se encuentra en la ciudad de Sicapará, población del departamento de Cundinamarca, a 29 kilómetros al norte del distrito de la capital de Bogotá. Pero antes de conocer la Catedral de la Sal, vamos a desayunar unos platillos auténticos de Colombia. Pues ahorita amigos, vamos a desayunar comida típica de Colombia. Y como bienvenida nos pusieron la bandera de México y la de Colombia. Hoy vamos a desayunar un riquísimo caldo de costilla, pues es uno de los platos más tradicionales de Colombia. Estamos probando el tinto, que es lo típico de Colombia, el cafecito. Tinto se le dice a lo que nosotros mexicanos conocemos como café. Y la verdad que está siendo un fresco agradable, que se antoja este riquísimo café colombiano. Y nuestro guía, posando con su tinto. Gracias. Amigos, este caldo la verdad, y sinceramente les digo que me fascinó, que lo comí en tres ocasiones. Sinceramente se los recomiendo. De costilla con papa. Eso viene con su caldecita. A ver, explícaselo a los mexicanos, ¿cómo, qué tanto lleva esto? Eso viene con papa, cilantro y costilla de res. Un buen caldo para la mañana. El caldo de costilla es uno de los platos más tradicionales en Colombia. Se sirve para el desayuno especialmente y es muy apetecido por los que han pasado la noche sin dormir después de una buena rumba, fiesta. Si se han tomado unos tragos de más y tienen tremendo guayabo, resaca, cruda, esta es la mejor medicina. Así pues amigos, a desayunar un rico caldo de costilla. Pues después de un buen desayuno, vamos a seguir con el tour y nos vamos directo hacia la entrada de la Catedral de la Sal. Hola amigos, aquí nos encontramos en la entrada de la Catedral de la Sal de Arequipa. Y en la entrada hay un vagón repleto de cientos de recuerdos colombianos. Así pues amigos, puedes comprar tus recuerdos aquí a muy buen precio. Yo la verdad, compré varios. Aparte, la verdad, te atienden lindísimo. Recomendado. Viajeros, la Catedral de la Sal de Secapará es considerada como uno de los logros arquitectónicos y artísticos más notables de la arquitectura colombiana, por lo que se le ha otorgado incluso el título de joya arquitectónica de la modernidad. La importancia de la Catedral radica en su valor como patrimonio cultural, religioso y ambiental. Mediante un concurso para elegir las siete maravillas de Colombia, la Catedral de la Sal obtuvo la mayor votación, convirtiéndola en la maravilla número uno de Colombia. Aunque la Catedral de la Sal en sí misma llega a ser el principal atractivo, ella forma parte del complejo temático el Parque de la Sal, el cual constituye una reserva natural única que contrasta con una de las actividades de explotación de los recursos que más altera los ecosistemas. La minería en el parque, los visitantes no solo pueden admirar un encuentro sorprendente entre la delicadeza del arte con la rudeza de la explotación minera, sino también obtener una interesante lección de geología y de las maneras de conservar los recursos naturales paralelos al desarrollo de un país. De esta manera, el parque en unión con la Catedral de Sal es objetivo del turismo nacional e internacional e interesa en particular al ecoturismo, al turismo religioso y a los amantes de las ciencias geológicas. Miren viajeros, esto es una de las cosas que me impresionó. Estas luces cambian cada 10 segundos con la bandera de un país diferente. Pues aquí amigo, cada momento, cada paso nos vamos adentrando más en el túnel hasta llegar hasta la Catedral de la Sal, que se encuentra a 185 metros de profundidad, amigo. Pero ahí vamos, ahí vamos. Amigos, hemos llegado a la famosa Catedral de Sal de Zicapará en Colombia. Es un templo construido dentro de las minas a 185 metros de profundidad desde la entrada hasta la catedral. Se adentra uno en la mina sin que se tenga sensación de claustrofobia en ningún momento. Miren viajeros, la Catedral de la Sal es la más espectacular del mundo. Está construida todo con sal dentro de una mina a 180 metros bajo tierra. El recorrido por la Catedral de la Sal, única en el planeta, describe entre otras cosas los 14 pasos del Vía Crucis de Jesús, además de tener la cruz subterránea más grande del planeta. Y miren viajeros, viajando con Valencia los lleva para ustedes. ¿Cómo ves viajero? ¿Te está gustando el video? ¿De la famosa Catedral de la Sal de Zicapará, Colombia? Pues te sugiero que te suscribas a mi canal, porque habrá más videos de la República de Colombia. Y juntos conoceremos Bogotá y Medellín, Colombia. Así pues, como dije antes, si te gustó el video, suscríbete a mi canal, activa la campanita y dale like, y comparte el video para que juntos crezcamos en el canal de Viajando con Valencia, y así podremos conocer juntos México y el mundo. Viajando con Valencia te lo agradece. por compartir este video, pues compartiendo el video le llegarán a más personas, y así juntos haremos Viajando con Valencia. Pues viajeros, me despido de ustedes, pero como siempre no les digo adiós, sino hasta el próximo video, que juntos caminaremos por las calles de Bogotá, Colombia. Pues le adelanto esta hermosa postal, con el edificio más alto de Colombia, y se encuentra en Bogotá y se llama Bacatá. Pronto tendrá su mirador al igual que el edificio Gol Patria.